Con chichorro y atarraya La canoa de baneca Para llegar a la barra La canoa de baneca Con chichorro y atarraya La canoa de baneca Para llegar a la barra La canoa de baneca Habla con la playa Con pie por cuna Con los puajarayas Habla con la luna Habla con la playa Con pie por cuna La canoa de baneca La canoa de baneca No tiene fortuna Solo con la playa No tiene fortuna Habla con la luna Habla con la playa No tiene fortuna Solo con la playa La canoa de baneca La canoa de baneca Cuando en la playa y 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 el carnaval está entre dos fiestas religiosas si deja que venga el niño este niño que está ahí es mío déjalo que venga eh que sea carnavalero también ven está entre las fiestas de la navidad las fiestas de diciembre y está las fiestas de semana sana y y y ahí si ustedes si ustedes se dan cuenta los carnavales terminan 40 días antes de semana sana entonces ahí está el que peca y y y hay una gran discusión chela planteaba ahora que los carnavales si son africanos bueno digamos la historia nos habla de que por supuesto hay carnavales que vienen desde el periodo romano eh pasan a españa pero por supuesto nosotros somos una cultura triétnica y los africanos traen el ritmo el ritmo que no tenían precisamente los europeos si ustedes miran por televisión los carnavales en venencia o los carnavales en sevilla o los carnavales en cualquiera de las ciudades españolas se van a dar cuenta que este ritmo que se mueve en barranquilla que se mueve en santa marta o en río de janeiro ellos no lo tienen y por supuesto ese es el gran aporte africano pero es que los los indígenas también hacen un aporte si ustedes miran la música y escuchan la música de gaitas la música la música de gaita tiene ese gran aporte indígena los gaiteros de san jacinto los gaiteros de guacamayal eso es una música de lamento que nosotros igual la hemos ido convirtiendo en música de carnaval entonces nosotros en el caribe colombiano el hijo el hijo en el caribe colombiano nosotros de donde de donde nace el carnaval la gran discusión entre samarios barranquilleros cien agueros etcétera yo digo que hoy contó mi curioso historiador no me parece tan importante determinar donde se dio ese primer esa primera explosión de carnaval definitivamente santa marta es una ciudad anterior a barranquilla santa marta es una ciudad colonial cartagena es una ciudad colonial mientras barranquilla es una ciudad prácticamente no voy a decir que nacida pero si fortalecida en el siglo 19 y que hace barranquilla barranquilla como una ciudad cosmopolita como una ciudad formada por hijos de inmigrantes que conocen la historia de todas de todas estas fiestas lo que van a hacer es aglutinar la transición de los pueblos del río de platos de guamal de remolinos de ciénaga y lo van a llevar a su carnaval la guacherna lo acaba de decir Pichela efectivamente guache un poco los gachacos la han interpretado como una palabra de una persona grosera resulta que guache era ese instrumento sigue siendo este instrumento que tiene semillitas adentro ese es el guache y de ahí viene precisamente esta definición de guacherna y muchas de nuestras músicas precisamente están en función de los instrumentos musicales lástima que el tiempo sea limitado